... Sí, yo creo que hay muchas más necesidades que cubrir... ...y las ayudas deberían ser más seguidas... ...¿abarcar a más población también o no? Por supuesto, sí, más población... ...y todo lo que se pudiera abarcar, lo máximo. ¿Por ejemplo, ha tenido alguna necesidad en el último tiempo? Sí, he tenido que cubrírmela como pueda... ...porque, bueno, yo he recibido algunas cosas del gobierno... ...pero en cuanto a esos bonos y todo eso, yo no he recibido nada. Entonces, no solamente en mi caso mío, sino que yo creo que... ...a otras familias también le ha pasado lo mismo... ...y así, pues no... ...ojalá esa parte mejorara mucho más. Sí, pues, obvio que sí, sí... ...de todas maneras, porque mucha gente que estamos sin trabajo y todo... ...y estamos recurriendo a lo que es de nosotros... ...o haciendo dibujos, malabares para poder costear... ...todo lo que uno tiene que costear justo ahora... ...en esos tiempos. Sí, pues, tiene que haber, pues... ¿Por qué? Por lo que está pasando, pues, estamos tan mal... ¿Usted personalmente se ha visto afectada económicamente? Sí, pues, mucho, mucho... ...no hay que hacer, pues... ...todos encerrados, sin hacer nada... ...estamos súper mal, muy mal. Sí, pues... ...sí, tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, hay niños chicos y... ...ya hay que ayudar a los niños, sobre todo... ...sobre todo a nosotros también, que somos abuelos. Personalmente, ¿usted se ha visto afectada económicamente? ¿Se le ha hecho menos el dinero? Sí, sí... ...nosotros somos dos, pero igual nos falta. Sí, pero... ...hemos pasado, hombre, gracias a Dios. Yo creo que sí, lamentablemente no todos tocamos... ...por lo menos yo no reúno ningún requisito, no toco nada. Así que, me da lo mismo al final. Porque igual no voy a tocar nada. Sí, yo pienso que sí. Sí. Porque... ...es como con esta pandemia y se ha vuelto... ...el mundo se ha vuelto más pobre. Y pienso que hay gente que necesita mucho. Como yo igual, porque no puedo zapastarme. Personalmente, ¿usted se ha visto afectada económicamente? Bueno, no tanto, pero sí hay cosas que uno echa de menos. La misma familia de uno que la rodea, ve cosas que se han bajado materialmente. ¡Gracias! Ese Gracias por ver el video.